¿Qué opinión de todo este evento, Pablo? La verdad, muy bien organizado, me encantó la presentación de la moto, reunir a los funcionarios, usuarios, muy buena idea. Aparte de Yamaha, aparte de una novedad, nunca había participado en algo similar. ¿Cuál es tu opinión en cuanto al R1? ¿Todavía no te subiste, no? Todavía no, la verdad la moto me encantó. Veo todas las diferencias, había leído en las revistas, me gustó mucho el sonido, la moto estéticamente, más que todo el ruido del motor me parece una diferencia importante. ¿Cómo te ves? ¿La vas a probar o...? Vamos a dar una vueltita en la moto, a ver cómo se siente. Muchas gracias y un saludo a toda la familia. Gracias. Pablo Giuganini, Tío Motos, Quilmes, Yamaha. Gracias. 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 Gracias.